... Nosotros, como muestra de voluntad de diálogo, levantamos las carpas esperando negociar políticamente con el Ministro de Cultura Hernán Lombardi y lo que recibimos fue un operativo de policial ilegal. Nosotros ahora estamos teniendo asamblea dentro de la plaza que recuperamos nuevamente. La situación de la plaza no es una toma, es una ocupación donde estamos recuperando la plaza, permanece abierta todo el día para cualquiera que quiera ingresar al lugar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El pueblo unido, jamás será vencido! ¡Más duras, focos la dictadura! ¡Más duras, focos la dictadura! ¡Aquí, basura! ¡Vos a la garita! ¡Aquí! ¡Gracias! ¡Só para acá! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Los heridos allá. Allá hay más heridos. Hay más heridos. Se quedó ahí. Se quedó ahí. Gracias. Gracias.